El galáctico cruce para la sociedad, el galáctico en frente a la nación, el galáctico por las estrellas volará y la justicia y el bien protegerá. El galáctico tiene un gran corazón, el galáctico emprenderá con gran pasión, el galáctico por las estrellas volará y la justicia y el bien protegerá. Si las fuerzas del mar se le cruzarán, no es una regina, pero se caerán, hay protegerán en el mundo que no impida y luchará. ¿Por qué? Si las fuerzas del mar se juntaran con él, el poder de los vuelos sería inmortal. El galáctico llega volando a su nave espacial. El galáctico cruce el espacio, el galáctico emprenderá con gran pasión, el galáctico por las estrellas volará y la justicia y el bien protegerán. El galáctico. 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 en el mundo que nunca está escuchando por él. Si las fuerzas de día se lucharan por él, el poder de los sueños sería importar. El galáctico llega volando en su nave espacial. ¡Vamos, vaya aquí! El galáctico cruce espacio sin edad. El galáctico emprenderá otra pasión. El galáctico por los planetas volará y la justicia y el bien protegerá. El galáctico y la justicia y el bien protegerá. El galáctico y la justicia y el bien protegerá. ¡Vaya aquí! El galáctico y la justicia y el bien protegerá. ¡Vaya aquí! ¡Vaya aquí! ¡Vaya aquí! ¡Vaya aquí! Gracias.